Las motos se tomaron las principales vías de Colombia. En este año se ha registrado un aumento considerable en la venta de estos automotores. Según la Cámara Colombiana de la Infraestructura, el crecimiento de las ventas ha sido del 35,3%, un reflejo de la falta de transporte público en nuestras ciudades. Las motos han ido año a año subiendo bastante, en razón de que ya es más fácil adquirir una motocicleta que un vehículo de cuatro ruedas, un automóvil, camioneta. Los bancos ayudan a que esto sea más fácil porque es más fácil un préstamo pequeño que uno grande para compra de vehículo. En medio de los problemas de movilidad que viven muchas capitales del país, tener una motocicleta resulta una excelente alternativa a la hora de evitar los trancones. La economía de la gasolina, consume menos gasolina. Solamente con la cédula y ya, y un estudio previo de crédito y listo. No tener que estar subiéndose en el transporte público, aguantarse el apretón, el empujón, las paradas cada rato del transporte. La moto ocupa un espacio más reducido que un carro, es más fácil transitar. Cortas distancias, más agilidad. No solamente los concesionarios se ven beneficiados con el aumento en la venta de motos, también los talleres de servicio técnico han incrementado sus ingresos. Bueno, ¿cómo se ha visto el aumento de la gente que viene a arreglar motos aquí? Un incrementado harto, primeramente por el pico y placa, la gente busca una opción más de transporte, y por las facilidades, porque esto las dan sin un peso, les financian totalmente la moto. Según un estudio realizado por la Universidad de los Andes, en los próximos cinco años habrá más de seis millones de motos en Colombia. De seguir esta tendencia, serán más de 13 millones de motos en el 2040 en el país. Adriana Polo, Nisabana Radio, punto TV.